Música Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo Verano. Bueno, ya les venimos contando que Sánchez tiene un curso político complicado. Bueno, pues el presidente del gobierno planea una verdadera catarsis tanto en el PSOE como en Moncloa. ¿Para qué? Para intentar resistir en el poder. Y ante el nuevo Congreso, el nuevo Comité Federal del PSOE, que ya les contamos el pasado viernes que el individuo ha decidido adelantarlo, ¿Por qué? Pues nada, se hacen apuestas. Bueno, pues juega fuerte. Ha retado a los varones a que tengan agallas para criticar el concierto catalán. Vamos, lo que ellos han venido en denominar la financiación singular. Pero vamos, está matón el tío, ¿no les parece? El PSOE ya está planeando abierto las puertas a un Estado autonómico con mayores competencias y mayor financiación. Feijóo, primero el tibio, dice que promete que va a tomar medidas y muy firmes contra, en fin, esta agresión a España por parte del señor Sánchez. Hacemos apuestas. Sánchez reduce la expulsión de inmigrantes. Seguiremos hablando de inmigración porque es un asunto de emergencia. España está desbordada. Seguiremos informando desde Distrito Televisión, desde El Mundo al Rojo. Y para que vayan haciendo boca, les doy un par de ejemplos. Una, que desde que gobierna Sánchez se ha reducido y mucho los inmigrantes ilegales que cometen delitos graves o gravísimos en nuestro país. Venga, vamos con otra que, en fin, tienen jundia. Verán ustedes, el gobierno excluye la prueba de la viruela del mono en los inmigrantes que han llegado a Ceuta. Tremendo, ¿verdad? Ojo, porque el ministro cuerpo, parece un chiste, pero créanme que no lo es, si no fuera porque es trágico, sería cómico el tío, dice que hay que comprarle otro falcón a Sánchez. Lo que oyen. Que no va cómodo el hombre en este falcón. Que dice el ministro cuerpo que, a ver, que es que los asientos no se echan para atrás. Y pobrecillo, el presidente, vamos, que vayan haciendo caja, que nos toca comprarle al tipo otro falcón. Caso Coldo. Continuamos. La UCO se persona en el ministerio de Puente y se lleva archivos y un USB que salpica. Y mucho a Ábalos. Sí, sí, el mismo, el de la amiguita Jessica. ¿Recuerdan? Pues hay más noticias en torno a este asunto. Ya saben que la amiguita de Ábalos ha estado cobrando un sueldo durante un año y medio. Un sueldo público. Pero, pero esperen, que todavía tenía un montón de prebendas para poder viajar. La señora más cositas. El caso Pegasus. Sí, ese con el que llevamos a vueltas desde tiempo inmemorial. Pues nada, que se reabre porque Francia está enviando más información a la audiencia nacional. Sánchez espiado. Esto y mucho más. Esta noche aquí en el Mundo al Rojo. Esto solo es para hacer boca. Les presento a nuestros invitados. A Juan Jara. Muy buenas noches, Juan. Doña María José, buenas noches. Me alegra muchísimo tenerle en el plató. Un placer, como siempre, aunque es nuestro debut. No habíamos compartido usted y yo Mundo al Rojo. No teníamos, en fin, esa oportunidad, pero ya verá cómo va a ser para bien. Estoy segura. Me alegra enormemente también, naturalmente, recibir a Fran Trejo. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, les decía a nuestros invitados que tenemos un programa suculento como durante todo el mes de agosto que estos señores y señoras ha sido un no parar. ¿Qué les parece si comenzamos por el principio? Las puertas, perdón, el principio tenía que ver con la catarsis que el señor Sánchez está planeando tanto en el PSOE como en Moncloa para resistir. Les recuerdo que venimos contándoles desde que ha empezado el mes de agosto que Sánchez resistirá, pero que pone un circo y le crecen los enanos. Otoño calentito, amigos. El presidente del gobierno se prepara para resistir y los movimientos que ha iniciado en clave de ofensiva anticipa una estrategia numantina. Pedro Sánchez ha hecho de la anticipación una de sus palancas políticas y ha empezado este curso consciente de que si ha abierto un nuevo ciclo, el Ejecutivo no conseguirá, al menos a corto plazo, estabilizar la legislatura ni desterrar la sensación de interinidad que le acompaña desde el 23J, porque hay que recordar que este tío no ha ganado unas elecciones en su vida, que es simplemente esta cosa perversa que sucede con la agrupación de partidos políticos para gobernar, que es la suma de los malos, de los que no vota nadie, que se unen a un torpe que no gana y al final se erigen presidentes de un gobierno que lleva la ruina a un país. Vamos, esto contando patadas. El Ejecutivo toca cambiar el guión de nuevo en previsión de nuevas dificultades y la resolución de la gobernabilidad en Cataluña, lejos de despejar el horizonte, como esperaban en Moncloa, ha complicado las perspectivas inmediatas. En este contexto, Sánchez es consciente de que el último trimestre del año parece abocado a la hibernación legislativa y ha optado por resolver también el de los deberes pendientes dentro de su organización. En fin, señoras y señores, catarsis en el PSOE y en Moncloa, todo para resistir. El término no es mío, doña María José, pero me lo he quedado y lo voy a poner de largo esta noche. El chularca de la Moncloa. Me encanta. Qué bueno, qué bueno. Pues eso, está, como sabe que dentro no queda nadie, porque lo ha ido laminando. Está a ratitos el hermano gemelo de Paje, que de vez en cuando saca la patita, que es un poco inamovible en esta ecuación, pero lo demás, todo aquel que no haya hecho exactamente lo que él ha dicho va a sucumbir. Realmente es un pulso contra el viento. No hay nadie, es que no hay nadie. Paje, de vez en cuando eso, le da un rifirrafe, pero después los diputados que vienen de Castilla-La Mancha votan exactamente lo mismo que los demás. Lo que dice el Pachinadi, ¿no? Sinceramente es sacar pecho por deporte en este plano donde, en fin, donde con estos viajes un tanto extravagantes a la África septentrional, ¿no? Ahora se va a China, ¿no? Me decía el señor Trejo hace un momentito, ¿no? Bueno, en fin, China es una potencia mundial, ¿no? Pero irse a Kenia o a Namibia, pues, no sé, como no sé, a ponerle... A un safari. A un safari o a ponerle bombas de Lapa a los cayucos, no sé, no sé a qué se va, ¿no? Es que mucho criticará el rey Juan Carlos, pero son ellos los primeros que se van al safari. Por supuesto, por supuesto, ¿no? La hipocresía, el poder. Entonces, bueno, yo creo que es eso. Es sacar titulares para que lo que de verdad sucede en las calles de España todos los días no se abra paso en la cabecera de los medios, ¿no? Digitales o escritos o las televisiones. Ni más ni menos. Es, pues, en plan chularca de la Moncloa. El chularca de la Moncloa, nos lo vamos a quedar tan bien y lo vamos a cambiar hasta ahora. Yo utilizaba el trilero de la Moncloa, pero el chularca creo que hay que renovarse. La verdad que la terminología... El español es maravilloso. Vamos a hacer un diccionario, si os parece. Se lo vamos a proponer a Jesús Ángel Rojo. ¿Sabéis cómo han denominado en el Partido Socialista este futuro comité? Como la alineación en torno al líder. Y yo digo más bien la alienación en torno al líder. Aquí el que no esté alienado en torno a Sánchez y al sanchismo dentro de lo que pueda quedar del Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero, ni es español, ni es socialista, si es que existe, bueno, pues ahí es donde van a estar. Pues tomando las palabras de Juan Trejo, la siguiente noticia. En este Congreso, en este Comité Federal del PSOE, el chularca de la Moncloa reta a los varones a que tengan a gallas para atacar el concierto catalán ante el Comité Federal. En fin, la verdad es que no me negarán que el tío está de un macarra que tira para atrás, ¿no? Pero bueno, es que al final, y hablamos de varones socialistas cuando realmente, ¿qué varones quedan dentro del propio Partido Socialista? Es decir, yo Paje, no sé si será un varón. Para mí, a ver, varón en el término fisiológico, por supuesto que lo es, y aquí tenemos a todo un doctor que no lo puede confirmar. Le digo confirmar desde el punto de vista biológico. Pero realmente, ¿qué varones con B le quedan al PSOE? Porque, claro, aquí se está hablando de dilapidar a Lambán. Lambán, él mismo, dijo que ya no se presentaba al propio Comité Socialista Aragonés. El bueno de Lobato, que ha estado haciendo oposición a Sanchista y le han salido los deberes mal. Y eso que ha sido la avanzadilla de Sánchez en China junto al ministro de Agricultura, ¿no? Que se ha gastado, creo que, la módica cantidad de 48.000 euros en un viaje de 10 días por China. O también hablan de Tudanca. Y si preguntamos por Tudanca, ¿quién conoce a Tudanca? Salvo Puente. O quizás el paisano de Don Juan, el señor Espada, que estos de últimos días parecía Sánchez. Parecía Sánchez, ¿no? Es decir, esto es lo que tiene, porque en el resto de las comunidades autónomas ni están ni se les espera. Y por mucho tiempo, con lo cual, realmente no sé a quién le tiene miedo. Porque al final, si quita a Paje, si quita a Paje lo podrá quitar del partido central, pero del PSOE, castellano, manchego, no, hasta que no haya un congreso. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Enfadarlos más de lo que están y que algún diputado pueda tomar alguna decisión que ojalá la tomara y que no la va a tomar nunca? Hombre, desconozco profusamente los estatutos del PSOE. Partido Sanchista, ya no es socialista, es Sanchista. El que no es Sanchista no tiene sitio. Seguramente Paje será nato del Comité Federal por ser presidente de comunidad autónoma, como por ejemplo sucede en el Partido Popular. Los presidentes autonómicos son miembros natos de la dirección. No estoy seguro de esto, pero me imagino que será así. Tiene cierta lógica. Entonces no se lo va a poder quitar de medio al único que de vez en cuando le afea la conducta. Sí, claro. Los demás, los demás ni están, ni se les espera, ni existen. Entonces realmente es una exhibición de poder contra nadie para contentar a sus socios anti-España, a los secesionistas traidores catalanes, sean de Esquerra o sean los de Junts. Para decir, veis, veis, veis lo valiente que soy, lo claro que lo tengo. Después viene María Jesús Montero y mañana creo que en el Senado tendrá que explicar lo inexplicable, porque cuanto más se explique menos se entiende. ¿Cómo lo va a explicar? No lo va a explicar. Ya se la entiende con dificultad a la señora Montero. Claro, pero esto no es un problema de los sevillanos, porque yo lo soy y se me entiende todo. Ah, no, no, claro. Es un problema de ella. Es un problema de sus capacidades lingüísticas que están mermadas. Yo le he recomendado en muchas ocasiones un cursito de oratoría, que le va a venir que ni al pelo. Pero si ya se lo sabe todo, ella es la maldita. Ella es la maldita. Yo añadiría una cosita más al comentario de don Juan y es que otro de los motivos por los cuales celebra este congreso es para titulares en los medios y que olvidemos la que cierne sobre la familia Sánchez Gómez. Es importante. La familia crece. Bueno, yo tengo mis dudas. Luego te lo diré. Luego te lo diré porque éticamente yo no hablo de menores ni los momentos en política, pero luego te lo comentaré a... Digo que la familia crece en el sentido de la japonesa de la que tanto hemos hablado en este programa y algún que otro personaje más, como aquella celebérrima película La familia y uno más. Pero eso será un poquito... El donante, doña Vareose, el donante. El donante, el papá, del tal Azagra, del tal Sánchez. Esto que regala los cuartos de millón de pavos como si cuando le doy 20 euros a mis chicos para que vayan a tomar un refresco. Fíjate, Juan, qué curioso eso de la donación, ¿no? Porque tenemos que el señor Azagra, a la postre hermano del presidente Sánchez Pérez Castejón, resulta que trabajaba en Badajoz, residía en España, luego residía en Elbas, después residía en Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, más tarde residía en Bancón, no sabemos si en San Petersburgo, y resulta que su papá le hace una donación y se la deduce en la Comunidad de Madrid. Jesús Montero, que le den. Jesús. Porque se lo deduce el papá, el donante. Esto que es, es el donante. Es el donante. Me van a disculpar, caballeros, Bueno, espero, voy a reconducirles a ustedes, porque esta es competencia del segundo bloque del programa y seguimos entregados a un asunto verdaderamente importante, de verdadera enjundia. El PSOE se abre a desarrollar el Estado autonómico con más competencias y con más financiación. Todo esto tiene que ver con ese cupo catalán, también llamado financiación singular. Y ojo, que les hemos contado en este programa, que el innombrable Otegi, ese nombre que quema la boca, ya está pasando factura a Pedro Sánchez y le está pidiendo un concierto vasco. Y claro, ha llegado el PNV hace menos de 48 horas y ha dicho que la cosa va por ahí, que naturalmente, que estos han visto a los catalanes y que naturalmente van detrás de la misma liebre, señores. Pues sí. Concierto vasco, pues que ya venga a la hora de Van Gogh, ¿no? Un concierto vasco lo están dando todos los días en el Congreso de los Diputados, que nos está saliendo por más de un millón de euros a todos los españoles anualmente. Como cual, ¿qué más concierto puede querer Otegi? Es el desmembramiento de España. Claro, es la fractura de España que es la madre del cordero. Y la madre del cordero es la que nos da de comer. O sea, el otro día me preguntaba uno de mis hijos, oye, papá, ¿por qué ponen las cosas en portugués y en español? Digo, porque hay una cosa que se llama mercado ibérico, ¿no? El mercado ibérico que son, pues, 56 o 57 millones de personas, consumidores, con perfiles parecidos de muchas cosas. Entonces, merece la pena ponerle al letra de la gente una cosa en portugués y otra cosa en español. Si usted esto lo fragmenta, lo rompe, automáticamente te conviertes, ya somos irrelevantes en el contexto internacional, pero te conviertes en la nada. O sea, te conviertes en la República Serbia, que nadie sabe ni cómo se llama. Este es el plan de Sánchez y de sus aliados a nivel globalista. La von der Leyen esta, los George Soros, todo esto lo quieren acabar con una España fuerte que le plante cara a una Unión Europea blandita, globalista, mundialista, profundamente antihumana, que quiera acabar con nuestros agricultores, con nuestra ganadería, con nuestros pescadores, que quiera acabar con la industria española, que no tiene infraestructura, parece que antes de la Unión Europea no existía España, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que está pasando es que están en ese plan. Entonces, como ahora hay que camuflar lo de Cataluña, una patada para adelante hablando de federalización. Oiga, mire usted, eso aparte de que es anticonstitucional, es profundamente antieconómico y profundamente antisocial, porque los españoles hemos votado el 80%, prácticamente a favor de una nación única con sus peculiaridades, y a nadie le va a explicar a un sevillano cómo se vive España, desde Sevilla, desde tu tierra chica, desde tu barrio, desde tu forma de entender la vida, eso no hace falta que a un sevillano se lo explique un vasco, un catalán o un gallego, ya tenemos. La diferencia está en que un sevillano, un andaluz, esto no lo utiliza contra nadie, lo utiliza para ser feliz, directamente. Y esta es la gran diferencia. Entonces, el problema que tenemos es que para tapar el cupo catalán, porque no tiene otro nombre, diga lo que diga mañana María Jesús Montero en el Senado, es que tenemos que embarrarlo todo. Entonces, lógicamente, podemos descentralizar el ejército. Podemos coger y nombrar un GEMAT en Mérida, otro en Antequera, otro en Cartagena. Entonces, nombramos un GEMAT en cada una de las 17 con una autónoma, uno en Ceuta y otro más en Melilla. Porque todo lo demás ya está descentralizado. Los servicios públicos están totalmente descentralizados. La sanidad, la educación, la justicia, todo, hasta la Guardia Civil de Tráfico, ya están las policías autonómicas. El control de fronteras, que no se ejerce, ¿verdad? Porque Marlaska no quiere, pero que si no, a ver si vamos a pillar a Puigdemont. Bueno, pues, control de frontera y el ejército, todo demás está ya en manos de las comunidades autónomas. Pues os doy más datos del café para todos que pretende el presidente del gobierno con esta idea de federalismo en España. El café para todos, con el que Pedro Sánchez aspira a controlar la revuelta en el PSOE por el grupo catalán, es todavía aguachirle, carente de toda sustancia. Pero fíjense, la dirección socialista ha empezado a cocinar ya la receta. El presidente del gobierno valora el acuerdo de Esquerra Republicana de Cataluña como un paso incuestionable en la federalización del sistema autonómico. Quédense, por favor, con este término. Federalización del sistema autonómico. Y Ferraz comienza ya a apuntar a esa meta. Una maduración del estado de las autonomías en el que las comunidades dispongan de más financiación y de más competencias. Un avance en la descentralización centrado sobre todo en cuestiones financieras porque, según señaló ayer la portavoz del partido, Esther Peña, no es tan importante, ojo lo que les voy a contar, no es tan importante quién recauda o quién gestiona como garantizar la prestación y la calidad del servicio público. Y es que, como ustedes saben, el dinero público no es de nadie. Pues de ellos tampoco. Recordando a Carmen Calvo. Es de ellos, es de todos y cada uno de los que contribuimos a las arcas públicas. Dicho lo cual, la pregunta es capciosa. A ver, ¿cuánto va a durar ese concierto vasco? Aquí estamos poniendo encima de la mesa un país federal, pero aquí hay que votarlo, hay que hacer un referéndum para votarlo. Y es un referéndum por la forma grabada. Y luego, además, a estos señores hay que darles una lección de política tremenda, porque hay que explicarles realmente qué es el federalismo. Ellos no, ellos, Estados Unidos, es un país federal. La República Federal Alemana lo lleva en su propio nombre. Pero es que, a muchos de los estados alemanes, o regiones alemanas, o holandes alemanes, como le da, o estados americanos, ya les gustaría tener la mitad de la autonomía que tiene cada una de las comunidades autónomas españolas. Es que a veces no nos damos cuenta, los propios políticos no se dan cuenta de las capacidades que tienen esas propias comunidades autónomas. Estamos por encima en capacidades de muchos estados federales norteamericanos, o de muchos landers alemanes. Estamos, bueno, pues si ellos nos venden que Alemania es la madre de la democracia europea, y que Estados Unidos es el gendarmen del mundo, oye, pues vamos a poner nuestros ojos en esos países y en cómo están federados. Y vamos a comparar las libertades de uno, las libertades de otro y las autonomías. Y cuando pongamos en una balanza, igual nos damos cuenta que la balanza de las comunidades autónomas españolas pesa más que la de los dos países que acabo de citar. Entonces, yo creo que una elección de política para aquellos asesores de Moncloa que basan su asesoramiento en las grandes series políticas norteamericanas, deberían destruir un poquito política, bajar a los suelos y olvidarse de pájaros. No pides tú nada, jara. Vamos a ver, en tono filosófico político, ¿no? La federalización se genera como un proceso político por el cual se amalgama, se une, se funden los intereses de ciudadanos que viven en realidad separadas. Los 52 estados norteamericanos se van fundando conforme le van quitando a los Pérez Roja su espacio natural, ¿no? Por ejemplo. Desde la costa este hasta la costa, hasta las montañas rocosas, ¿no? Con permiso de una España en declive que hace... Las 13 colonias. Eso es, ¿no? Entonces, eso es federalizar. Es decir, pero usted, tenemos realidades parecidas, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos unimos? La realidad de España es muy diferente. Y es que, en fin, con las licencias que queramos tomarnos, desde la Bética romana hasta la España visigoda, hasta, por supuesto, la fusión de la corona de Castilla y de Aragón con el matrimonio de los Reyes Católicos, España ya es una. Entonces, lo que están intentando es vendernos una cabra vieja, tuerta, estéril y seca, diciendo, no, no, porque lo que queremos es más. No, no, pero usted, si es que ya España ya es una realidad histórica, política, no es necesario federalizar para unir, ya estamos unidos. Lo que usted está intentando es desunirnos, diferenciarnos. Eso, además, por un partido de izquierdas donde la igualdad se supone que es su leitmotiv. Oiga, no, pero usted está generando desigualdades a cada paso, a cada pueblo, a cada comarca. No se sabe muy bien por qué. La estupidez se ha adueñado del español medio y ahora hay que, en Asturias, por pelotas, hay que saber bable. Oiga, pero si es que el bable es casi una anécdota simpática que aún se conserva en algunos pueblos, gente mayor y tal, pues no, no, ahora hay que estudiarlo en el colegio. Pero si lo que hay que estudiar es inglés, alemán, o chino. Espera, espera, empieza por el castellano. Bueno, hombre, eso lo doy de suave. El castellano, el castellano... Tú estás suponiendo mucho, ¿eh? La República Federal de Alemania. Mire usted, Alemania, desde el punto de vista político y administrativo, se expresa en alemán. Usted en su casa hable lo que le dé la gana, ¿correcto? Punto. Usted, como si quiere usted, en su ajili, me parece fenomenal, con su hijo, con su padre, con su familia, con sus amigos, pero, hable usted, ¿eh? Todo el mundo tiene que hablar como mínimo el español. Desde Finisterra, a Cabo de Gata, desde, desde, Cambrils, hasta, hasta... Es que hay una cuestión muy importante que hay que recalcar, ¿no? Es decir, el español es la única lengua oficial, el resto son cooficiales. El caso es que, señoras y señores, España se resquebraja y el Partido Socialista, con Sánchez al frente, está decidido todavía a que se rompa aún más. Pero, bueno, estén todos muy tranquilos porque feijó primero el tibio, ha prometido que va a tener mano dura ante el desafío nacional de Sánchez. Vamos a escucharle. Todos percibimos y entendemos la gravedad de lo que está sucediendo. Estamos ante un verdadero desafío nacional. Y lo que está sucediendo es, ni más ni menos, la sustitución del gran acuerdo constitucional del 78 por la imposición del procés del año 2017. La modificación del orden constitucional que nos dimos los españoles y su sustitución por un arreglo, un arreglo revestido de confederalismo, donde priman los apaños bilaterales entre el Gobierno socialista y sus socios necesarios para mantener al Gobierno socialista en el poder. Lo que la hipotética cesión fiscal de Sánchez de Líquida es ni más ni menos que el equilibrio del sistema de financiación de las comunidades que conforman el Estado. Porque no hay Estado autonómico sin lugar de la lealtad, los consensos y las negociaciones multilaterales, lo que priman son el chantaje, la imposición, las asimetrías, los intereses bilaterales y los intereses particulares de una comunidad autónoma con el Gobierno central. Y no hay tampoco Estado autonómico cuando el Estado desaparece de una de las autonomías y abandona a las demás a su suerte. El independentismo se ha dado cuenta de que es muy fácil, mejor dicho, el independentismo después del proceso se ha dado cuenta que es muy difícil sacar a Cataluña del Estado. Por eso ha optado porque las instituciones del Estado abandonen Cataluña. Bueno, pues además de esta enumeración, Fijo promete, iba a decir mano dura, pero promete una respuesta firme ante el desafío nacional de Sánchez. ¿Os quedáis tranquilos? Bueno, voy a hablar de mi libro, doña María José. Yo en el año 1992, en mi tierra, natal en Sevilla, yo estuve en el Congreso Fundacional del Partido Popular. Pero además no estuve como un invitado más. Yo era uno de los muchos protagonistas aquel día. Yo formé parte durante mi más tierna juventud del Partido de Morda Popular, después Democracia Cristiana y formé parte de la mesa del Congreso de Disolución de la Democracia Cristiana. Fui el secretario segundo de la mesa de ese Congreso. Yo tenía 19 años y en aquel momento cuando cerrábamos de forma absolutamente deliberada la Democracia Cristiana en España con una marca que acaba de ganar en Turingia, por ejemplo, con un marchamo internacional que hereda el Partido Popular cuando se adhiere a lo que hoy es el Partido Popular Europeo. Eso se lo da la Democracia Cristiana Española. Traigo esto en este momento porque yo me sentía profundamente identificado con aquel Partido Popular que presidía desde una oposición durísima a Felipe González José María Aznar López. Y entonces aquel partido que era un partido liberal, conservador, basado en el humanismo cristiano, era un partido del cual nos sentíamos profundamente orgullosos los más liberales, los más cristianos demócratas, los más conservadores y cabíamos todos. Andando el tiempo, Aznar hace muchas cosas bien y algunas no tan bien comparado con todo lo que ha venido después es, pues eso, Daoiz o Cristóbal Colón. Pero claro, llega el masonazo de Mariano Rajoy y entonces echa a medio Partido Popular del punto de vista ideológico, del punto de vista de los votantes solo echa al 40%. Entre ellos Alejo Vidal Cuadras y monta Vox. A Vox le dan escasamente un héroe butao que no alcanza. Vidal Cuadras se queda en la puerta y llega a Santiago Abascal también conocido como Bruto y mata a Julio César en las escaleras del Senado del centro derecha español. Y tenemos a un Núñez Feijó que, como decimos en Huelva, nunca hay buen viento para el que no sabe dónde va. ¡Qué bueno! Entonces, Núñez Feijó no sabe dónde va. Y Abascal sabe perfectamente dónde va. Va a hacerle el caldo gordo al que lo ha puesto donde está, que es Pedro Sánchez a través de Iván Redondo. Entonces, la primera declaración de Núñez Feijó he pegado un bostezo a los tres segundos de empezar la declaración. Nadie sabe lo que ha dicho, posiblemente porque quiere aburrir a las ovejas para que nadie pueda decir que no ha dicho nada. Os he puesto el vídeo completo, para que no diera problemas. Digo, os lo vais a comer. Y no lo hemos comido. Es que al final es lo que dice Juan. Es que nadie sabe lo que ha dicho. Ahora, ¿qué ha dicho Vox? A través de la Pepa Millán, la Abascal y los tres meca-trefe que quedan ahí. Porque el problema no es Vox su votante, el problema es quién lo dirige. Que es que hay que separar. Los médicos somos de separar por planos. Una cosa es la caterva que dirige esa formación y otra cosa es el electorado que detrás que hemos estado ahí. Digo, hemos estado porque yo he votado a Vox en varias ocasiones cuatro millones de españoles. Digamos, lo que es la esencia del conservadurismo o liberal conservadurismo que refleja el Partido Popular del año 92. Entonces, es que, claro, ha sacado el señor Albice Pérez, ha sacado casi un millón de votos desde la nada con 33 o 34 años. porque no hay nada enfrente de Sánchez. Para combatir a Sánchez no se ataca a Núñez y Jó, Sánchez. Y para combatir a Pedro Sánchez, Alberto, no se habla de la nada. Se planta a cara, no se llegan a acuerdos. Da igual lo que digan de ti, ponte firme, ponte en tu sitio. Créete lo que eres. Pues no pides tú na. Aquí los caballeros hoy es que vienen enchidos de satisfacción y piden mucho naturalmente. Qué lástima verdad de nación. Qué lástima, Dios. Bueno, pues desde el cortijo de la Moncloa el gobierno pues continúa la colonización de las instituciones. Escriba candidato único a gobernador del Banco de España. Por cierto, en contra absoluta de los expertos de la banca. Sergi Fidalgo nos amplía esta información. Muy buenas noches, Sergi. Muy buenas noches. Bienvenido. Bienvenido, Sergi. Pues vamos a compartir con nuestros telespectadores esta noticia que no es ni más ni menos que un ejemplo más de cómo actúa un dictador. Sí, sí, ni más ni menos. Es que no por menos esperada porque ya se sabía que Sánchez iba a dar su brazo a torcer y se sabía que José Luis Escriba iba a ser el nuevo gobernador del Banco de España. Pero claro, cuando el PP había avisado de que para cualquier consenso no podía pasar por la elección de un ministro y podíamos pensar que a lo mejor después del pacto con el Consejo General de Poder Judicial a lo mejor Sánchez ha venido a negociar pero no ha vuelto el Sánchez puro y duro, el Sánchez del Trágalo, el Sánchez de aquí estoy yo y hago lo que me da la gana y ha vuelto a hacer una de las suyas que es politizar aquellos órganos que no deberían ser politizados y que ha puesto a poner un ministro frente al Banco de España. Bueno, va a poner un ministro frente al Banco de España lo cual es una vergüenza más pero bueno, no es nada extraño sabiendo lo que hace Sánchez habitualmente. Pues se puede decir más alto pero desde luego no se puede decir más claro. Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decíamos que este es un ejemplo más del cortijo de la Moncloa donde manda un individuo y coloniza las instituciones pone mordazas a los medios de comunicación y pretende atar a los jueces. Esto lo meto en una coctelera y me sale Venezuela. Sí. Yo antes cuando Juan estaba contando su periplo desde la democracia cristiana hasta nuestros días y tú preguntabas el señor Feijó nos va a poder ayudar en algo va a poder hacer algo. No, no, yo no preguntaba. Estaba llena de ironía. Por supuesto, por supuesto, era una pregunta irónica. Yo estaba anotando aquí y ponía Tribunal de Cuentas Consejo General del Poder Judicial hoy porque hasta donde yo sé hay 10 progresistas 10 conservadores que no debería de haber ningún progresista ni ningún conservador. Vamos a hablar sobre este asunto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desharemos de las minorías independentistas. Juanjara apuntaba y daba diestro y siniestro al Partido Popular y a Vox ojo porque tenemos una noticia que vamos a seguir. Simplemente esto es un aperitivo porque el plato fuerte se lo voy a traer denme 48 horas. Problemas para Abascal. Sus cargos se niegan a sufragar a Vox con fondos públicos. Miembros de Vox aseguran que la tensión interna en el seno del partido de Santiago Abascal se ha recrudecido. Esto ha sucedido tras las últimas elecciones de 2023 y ha derivado en numerosas dimisiones de cargos públicos del partido. Esta marejada política señalan fuentes de la formación al cierre digital que es el medio en el que me estoy masando tiene un motivo es la negativa de algunos cargos electos de Vox con representación en las instituciones a satisfacer las exigencias de los comités ejecutivos provinciales y la dirección nacional de Abascal. Todo esto indican para sufragar con los fondos públicos que reciben sus propios grupos políticos. Se trata de unas contraprestaciones de convenios propuestos por Vox. Les obliga a concejales y consejeros provinciales y autonómicos a aportar hasta la mitad del dinero público de las subvenciones durante toda la legislatura. La polémica se ha originado cuando algunos cargos públicos del partido se han negado a firmar esta colaboración con Vox desde el principio. Otros relatan han dejado de pagar al partido estos fondos públicos a posteriori o incluso supuestamente algunos han llegado a recibir presiones para colaborar bajo la premisa de obtener un puesto en las siguientes elecciones o bien sufrir el silencio en medios de comunicación al no apartar cuantías económicas a Vox para contratar a la prensa que decide la formación política. Es solo un aperitivo 48 horas y les contamos más. Esta frase es mía desde Carmen Calvo el dinero público no existe doña María José el dinero público no es de nadie el dinero público antes de ser público es dinero privado antes de que te lo afane el Estado. o sea el dinero público no existe cuando Vox desde el principio de su llegada a las instituciones le exige mano militaria so pena de muerte política a los grupos municipales a los grupos de las diputaciones provinciales y a los grupos parlamentarios autonómicos amén de los grupos vamos en el Senado no hay grupo o lo que hay es el exorio pero sí en el Congreso las aportaciones digamos las asignaciones de dinero público antes privado nuestro dinero que lleguen hasta la sede central para que lo manejen los cuatro golfos que hay allí para después a su vez drenar el dinero hacia la fundación disenso para gastármelo en lo que me va saliendo de la punta de aquella parte que utilizamos unos y otros para disponer del dinero público es decir mi dinero dinero privado como me va dando la gana para hacerme rico llevar vida de rico siendo un pobre sociólogo de un pueblecillo de Álava y esto es lo que entonces ¿qué pasa? que conforme la gente va tomando conciencia de que el negocio de Vox se acaba que Abascal es tocable y que encima esto es ilegal pues lógicamente la gente se está sublevando de hecho su otro amigo Espinosa de los Monteros el que se fue había dimitido a cuidar de sus hijos ya se ve que se le han emancipado su madre dijo que su padre o sea el padre de sus hijos se iba a casa dimitía para cuidar de sus hijos ya se ve que se han emancipado todos y quiere volver a la vida pública ¿por qué? porque Abascal ya huele a putrílago que es otro palabra el putrílago es el magma que queda cuando un cadáver se empieza a descomponer no es un palabra técnico pero es muy exacto Abascal huele a putrílago merced a que no consigue erosionar a los azules y ahí las ardillas le están comiendo la tostada entonces están pues eso viendo cómo sacan pecho que es muy de Abascal a cambio de Dios sabe qué porque realmente no es decir yo creo que quien va a pagar esa factura va a ser los amigos del PSOE que lógicamente en tanto que la derecha esté dividida es más fácil de devorar por parte de estos sinvergüenzas de la izquierda traidora sanchista ayer hablábamos comentábamos con nuestros telespectadores de unas encuestas generales que decían que a pesar de todos los escándalos parece que resiste Sánchez pero que no podría gobernar el comentario que hacíamos naturalmente es que si tenemos que depender de un pacto entre las derechas aviaos estamos pucherazo mediante doña María José pucherazo mediante y después para que a los seis meses de hacer un gobierno de coalición venga Abascal y se apee el problema que tiene Abascal es mucho más grave que el propio Abascal el problema que tiene Abascal son sus guías espirituales claro cuando tú te rodeas de determinadas guías espirituales tarde o temprano tú vas a caer en el más puro ostracismo y es verdad que muchos como tú habéis dejado Vox por convicciones por decencia por decencia por responsabilidad y hay otro que lo han dejado también por lo mismo más por la presencia de esos seres espirituales y son seres espirituales que allá donde han estado han colonizado y han intentado subcionar 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 para poder sobrevivir es claro si Vox no es capaz de deshacerse de esos seres espirituales Vox va a terminar a la vuelta de cuatro de cuatro años no pero a la vuelta de ocho años va a terminar como Izquierda Unida Pues antes de terminar este bloque del programa este primer tramo del mundo al rojo permítanme por favor compartir con todos ustedes una noticia en esta situación absolutamente caótica de España con España en el precipicio va el ministro cuerpo y dice el tío que quiere un falcon nuevo para Sánchez oigan que no es cómodo que el respaldo no se echa para atrás esto esto es una tomadura de pelo ¿verdad? Yo tengo la solución yo también tirarle del falcon que vayan en business en una línea regular así de claro o lo que yo he comentado con don juan y don juan conmigo es decir si hay que cambiar los falcon porque son viejos se cambian porque es la seguridad de nuestros gobernantes pero decir semejante estupidez no lo entiendo ese cuerpo de hombre como se ha quedado lo que no es cómodo dice lo que no es cómodo es vivir en España en estos momentos en una línea regular el yerno de Sauna Sadam exacto porque es que claro o sea hay una cosa que se llama en medicina el síndrome de la clase turista y que cuando está estabulado más de dos horas pues puedes hacer flebitis y trombosis correcto precisamente porque vas estabulado entonces ¿qué pasa? que el el chularca de la Moncloa tiene que ir espatarrado voy a decir una cosa que ¿cómo te gustan los falcons? dice a mí con muchas putas pues este tío necesita pues mucha reclinación mucho bueno wiki no sé cuánto lo he leído no sé cuánto cuesta el cubierto en el falcon o sea cada vez que alguien come allí o sea porque eso claro es un catering externo pero una barbaridad prácticamente te sale más barato cenar en Zalacain que tremendo Sánchez simplemente tengan este dato quédense con este dato así ha hecho un fin de semana romántico con la santa con la santa que está imputada en un jet privado a 7.000 euros la hora a 7.000 euros la hora esto es lo que pasa con los sorteras venidos a más permítanme que les dé un consejo estamos en verano quieren perder un par de kilitos y además en 48 horas están a tiempo miren si quieren perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban pues les hago una propuesta Nature House les trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano regresamos en 0,0 lo hacemos con Fran Trejo con Juan Jara María Montero entra inmediatamente para compartir con nosotros una exclusiva tiene que ver con el caso de las mascarillas estos golfos estas golfas y estos golfes durante el tiempo de la pandemia se llenaron los bolsillos se lo contamos enseguida ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol el más en la zona y el más en la zona y el más en la zona en la zona y el más y el más en la zona llevamos tiempo dedicándonos a contarles informaciones acerca del caso Coldo, que es el caso de las mascarillas. Inmediatamente saludamos a María Montero con una noticia de hondo calado. En fin, un pedazo de escándalo, pero inevitable preguntar a Fran Trejo y a Juan Jara sobre, en fin, una reflexión sobre estas noticias que nos llevan a un 2020 en el que todos estábamos confinados o muertos de miedo ante la incertidumbre donde las empresas se arruinaban y ahora vemos como el ICO ha estado dando dinero a empresas como el amigo del señor Puente, que le dieron un montón de dinero después de que a Puente le pagaran unas vacaciones en yate en Ibiza. Esto, como un EO de los ejemplos que nos han llegado al alma en los últimos días. En fin, hay que ser indecente, dejarse pagar como una maripili un viaje en yate por Ibiza y que después el gobierno suelte pasta y pasta del ICO que lo pagamos todos y que los empresarios de bien se arruinaran y no les llegara ni un euro. Hombre, por favor. No es un chulo playa, con todos los respetos para el ministro, pues lo que le gusta es pasearse en yate por la playa. Pero sí que es verdad que muchos empresarios perdimos muchos clientes y dentro de los clientes que se quedaron tuvimos que hacer reducciones de FI, bajar presupuesto, bajar todo. Y en aquellos años más del 50%, más del 50%. No de beneficio, cuidado, estamos hablando de facturación. Ojo, facturación que no se ha recuperado, que se va intentando recuperar, pero que yo calculo que a este ritmo necesitamos aún un año o dos para recuperar la facturación que teníamos en 2019 y el coletazo del vende del inicio. Juan, es que es terrible escuchar cómo se ha repartido ayudas del ICO a diestro y siniestro, ayudas a empresarios como por ejemplo este individuo o el amigo de Sánchez. En fin, estamos hartos de contarlo. Ponemos el ejemplo del amiguito de Puente, porque a mí es que de verdad lo llevo clavo en el corazón. Es un buen ejemplo. Lo saben los telespectadores. Voy a traer a colación otro que me parece igualmente llamativo. Cuando los españoles, los ciudadanos del mundo, los terrícolas, no sabíamos muy bien qué nos estaba pasando. La comunidad científica tampoco. Mientras en España, que tenemos 17 comunidades autónomas totalmente descentralizadas en materia de salud, no hay una autoridad única en salud pública, no hay una emergencia nacional, no hay un órgano de coordinación, no hay un comité de expertos, era todo mentira. Mientras nos estábamos muriendo por decenas de miles, centenares de miles de españoles, el gobierno de estos chularcas, de estos corruptos, de estos sinvergüenzas, de estos traidores, no hicieron una sola modificación legal que permitieran una mejor regulación de la situación social y sanitaria. Y cuando digo una coma es ni una coma, yo sé que Núñez fijó en la Junta de Galicia, intentó hacer una reforma que felizmente no prosperaron, ¿no? Porque quería obligar a la gente a vacunarse sí o sí o sí. Lo recuerdo. Afortunadamente no salió adelante. Dicho esto, lo que sí hizo CELA es una ley educativa que se está implementando en estos momentos. O sea, la gente se está muriendo y tú le transformas el currículum educativo para seguir haciendo españoles de medio pelo y letrados, indocumentados, para desmontar la educación concertada, para desmontar la educación especial, para que la educación pública deje de ser lo que ha sido en España en las últimas décadas, un instrumento de ascensor social, para que de verdad haya una España de igualdad de oportunidades. Porque ahora realmente es muy difícil, muy difícil tener una educación razonable en la enseñanza pública española. Y hablo de la de Madrid que es de las mejores según el estudio PISA. Y todo esto es en lo que estaban entretenidos esta panda de traidores y además torpes, muy torpes, durante la pandemia. ¿Pero quieren que echen más leño al fuego? Yo sé que sí. Pues verán, caso Mascarellas, denuncian comisiones a políticos y contratos a la investigada Danco. María Montero, exclusiva del Cierra Digital. Buenas noches. ¿María? ¡Ay, qué lástima! Tenemos que recuperar el sonido de María Montero, que por algún motivo no nos está llegando y tiene una magnífica información. Mientras que recuperamos ese sonido, vamos con otro asunto de enjundia. Incendio en la abogacía del Estado por el nuevo escrito de Sánchez contra el juez Peinado. Dicen que es indecente la ampliación a la querella del presidente del gobierno contra el instructor del caso Begoña Gómez. Sánchez incrementa el rechazo de muchos miembros de los servicios jurídicos estatales. Las aguas de la abogacía del Estado bajan muy revueltas. La última ampliación de la querella presentada en nombre de Pedro Sánchez contra Peinado ha acabado de desbordar un malestar que ya venía gestándose desde que se conoció la acción inicial del presidente del gobierno contra el magistrado que investiga los negocios de su mujer. Las nuevas acusaciones han sentado muy mal, algunos ya han agravado la sensación de que desde Moncloa se está haciendo un uso indebido de los servicios jurídicos estatales. Es indecente, aseguran fuentes consultadas. Pero ahí no dimite nadie. Por ejemplo, no dimite nadie. Perdón, Frank. O sea, quiero decir, me acuerdo de este directivo de Ciudadanos, el Mundo Bal, que ha hablado del Estado, y dimitió de la jefatura de su circunscripción. El letrado mayor del Congreso, cuando ve que le van a obligar a hacer una manifiesta de ilegalidad, coge y dimite. Es decir, oiga, sí, sí, usted proteste, pero no hace falta que se inmolen, ¿de acuerdo? Pero cojan ustedes y monten una rueda de prensa a través de alguna asociación que haya de abogados del Estado. Sí, claro que te me vas a hablar. O a través del Consejo General de la Abogacía. Hagan ustedes un poquito de ruido, más allá de decir, ¡uh, esto es muy molesto! Oiga, si no está usted de acuerdo, es que a Pedro Sánchez no está imputado todavía, no está investigado todavía. No hay que defenderlo en su calidad de presidente del Gobierno, sino en su calidad de esposo de Begoña Gómez. Entonces, el servicio público no... Ahí hay una malversación de caudales públicos, ¿no? Porque vamos a recordar que a Pedro Sánchez... Usando a la abogacía, ¿no? Efectivamente. A Pedro Sánchez, en estos momentos, el juez Peinado lo llama a declarar como testigo, como esposo de Begoña Gómez, es decir, como Pedro Sánchez Pérez Castejón, no como presidente del Gobierno. Con lo cual, la Abogacía General del Estado está capacitada para defender al presidente del Gobierno de cualquier acusación que vaya contra él, no a favor de Pedro Sánchez. Con lo cual, desde ese punto de vista, el Estado, Sánchez y Moncloa, estarían malversando caudales públicos. Antes hablábamos, irónicamente, de qué podía ayudar Feijóo a esto. A esto, poniendo una contrademanda, convocando a los medios, bueno, pues el responsable jurídico del Partido Popular y demás. Y quería decir una cosa, si me permites irme a lo anterior. Antes, cuando Don Juan estaba hablando del inicio de la pandemia y de que tiene responsabilidades y demás. Y aquí es otra de las cuestiones que podía hacer esta brillante oposición. Yo simplemente pido cosas y le doy ideas. Artículo 149.16 de la Constitución. ¿Qué viene a decir ese artículo? Que el Estado se hará responsable de toda la administración pública o de impartir orden o tal en caso de graves inundaciones, pandemia. Ahí es donde hay que pedir la responsabilidad, basándonos en el 149.6. En esos momentos, el gran responsable de dirigir toda la orquesta de la pandemia es el Estado. Seguimos en la pandemia y seguimos exigiendo responsabilidades. Creo que hemos recuperado ese Skype con María Montero, periodista del Cierre Digital. Buenas noches de nuevo, María. Buenas noches. Ahora sí, parece que había algún pequeño problema con el micrófono de María Caso. Mascarillas denuncian comisiones a políticos y contratos a la investigada. DAMCO es una exclusiva que María Montero comparte con los telespectadores del Mundo al Rojo. Cuéntanos, porque esto es un nuevo escándalo. Pues sí, un nuevo escándalo y además una de las noticias más relevantes que vamos a ver a lo largo de septiembre. ¿Por qué? Pues porque este caso destapamos hace ya dos años. Fue denunciado hasta en tres ocasiones ante la Fiscalía Europea por diferentes denunciantes particulares que sostenían que la empresa Adán Cuitanoja, del mismo empresario libanés Noel Jamal, quien se encuentra investigado en este momento, había recibido adjudicaciones por parte del actual ministro Torres, atención, hasta 13 millones de euros en un espacio corto de tiempo. Esta empresa, el libanés, fue adjudicataria de contratos de material COVID. ¿Qué sucede? Que la Fiscalía Europea abrió dirigencias de investigación y a pesar de que los investigados han intentado en varias ocasiones que se archive este caso, sin embargo, la Audiencia Nacional acaba de respaldar al fuente de garantías designado por la Fiscalía Europea que se encuentra en el juzgado número uno de instrucción central de la Audiencia Nacional, y este caso sigue adelante. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, pues porque estas adjudicaciones otorgadas por el entonces presidente de Canarias a Víctor Torres que hoy ha forado gracias a que es ministro del gobierno de Pedro Sánchez podría seguir adelante incluso ser requerido ya eminentemente este ministro para dar explicaciones sobre estos contratos millonarios. Bueno, pues una información importante que además se va a ampliar en los próximos días según tengo entendido, ¿verdad María? Sí, así es, de hecho ya pillamos hace tiempo a este ministro reunido en una mansión de lujo de este empresario libanés que está investigado por estas adjudicaciones, bien, ya destapamos hace tiempo y de esto tiene constancia la Fiscalía Europea y los investigadores, recordamos que este caso lo lleva también la OCO de la Guardia Civil destapamos como este ministro se había reunido con el empresario en épocas de contradicciones COVID en la mansión privada de lujo atención de este empresario y de ahí posteriormente a esta reunión los testigos pudieron escuchar como Noel Jamal decía me voy a hinchar la pasta literalmente tras la salida de este domicilio particular del actual ministro Torres o sea que esto va a traer más cola de hecho en su día ya se anunciaron comisiones ojo económicas a políticos respecto a estas concesiones de contratos millonarios además de inflar los precios de las mascarillas incluso cantidades estratosféricas de mascarillas millones de mascarillas que posteriormente acabarían en los sótanos de los hospitales de Canarias tal también como anunció la propia audiencia de cuentas del archipelago canario que panda de golfos seguiremos informando y esta semana vamos a tener mucha María Montero en el programa un abrazo enorme muchas gracias señores no se cortan esto es como el de tengo dinero para asar una vaca voy a tener dinero para morir dice es igual que la otra ¿no? la Armengol Armengol Lady Chupitos Lady Chupitos Lady Chupitos la he bautizado por cerrar los bares a altas horas de la mañana en el tiempo del confinamiento de forma habitual y sistemática eso es que dice que yo no que yo no conozco al señor Coldo que era el amigo del señor Ábalos y resulta que los correos electrónicos vienen a decir todo lo contrario es decir esta gente no se corta no se ha cortado o sea cuando más estaban sufriendo los españoles cuando el gobierno Pablo Iglesias Pedro Sánchez no hacían nada nada absolutamente nada por parar la hemorragia de muertos que teníamos todo el día de la pandemia que celebraron grandes manifestaciones feministas y demás estaban forrándose y llevándose dinero a manos llenas a ver si en algún momento también aparecen los presuntos 2.500 millones de euros que se le atribuyen a la gestión financiera del actual presidente de la Generalidad de Cataluña Salvador Illa Salvador Illa que se le ha olvidado que esto es muy importante que también aparezca que ya está bien que ya está bien que nos traía nos traía mascarilla una empresa de yesos de su pueblo y otra de bebidas alcohólicas me parece o sea que los detalles que ha dado María Montero sobre el ministro Torres son espectaculares aparte de mentirnos el tal Fernando el coordinador el tonto de un Simón eso es tal Fernando Simón el tonto de un Simón aparte de mentirnos no payaso no aparte nadie se cree las cifras que finalmente ha dado España en esta materia sobre la mortalidad por supuesto no ha habido un estudio serio sobre el impacto de la salud de la población española pues esto no le interesa a nadie por supuesto pero yo quiero poner un contrapunto y es ¿dónde están las ministras del gobierno? entonces desaparecida en combate la de infancia y juventud esta no se sabe nada lo mismo es un holograma lo mismo está ahí se lleva el salario y poco más yo creo que es casi de agradecer para la juventud y la infancia española totalmente o sea que esto la animamos a que siga en esa misma en esa misma senda de inacción pues yo apostaría por mantenerle un sueldo al del Falcon y que se olvide de España entonces ¿dónde está Margarita Robles? ni está ni se le espera no está llamativamente no está con lo que le gusta una cámara Margarita de toda la vida ¿verdad? ¿dónde está Margarita Jesús Montero? porque mañana le tocan al Senado pero es que como no sea mira que esta es la que con más fruición orgasmática aplaudía al chularca de la Moncloa el 23 de julio allí dando voces yo creo que vamos en fin no sé seguro que estaba dopada porque eso ese comportamiento es anómalo dicho lo cual ¿dónde está? porque efectivamente ahora que el tema del cupo catalán ha caído como me pase por un lado me dan por el otro pues casi mejor no hablar ¿no? el Senado en ese sentido lo ha hecho bien convocando a Marisú pero están muy calladas quitadas del medio porque huele esto huele a putrílago huele a cadaverina huele a joder joder que leche nos vamos a meter y entonces están todos callados el problema es que mientras el gobierno se equivoca la oposición no hace nada y los españoles muy desorientados ese es el tema tú aclabas de dar con la clave la oposición no hace absolutamente nada tenemos 172 diputados en la oposición que da la sensación que van a cobrar única y exclusivamente el sueldo y que Dios me perdone pero es lo que creo yo y lo que creen muchos de los españoles que nos escuchan y otros que no nos escuchan y deberían de empezar a escucharnos venga vamos a echar más leña al fuego el gobierno ignoró mascarillas el doble de baratas que las de Coldo el gobierno cerró la compra 18 millones de mascarillas a la trama del caso Coldo a 2,50 euros la unidad cuando ya tenía una oferta de otra empresa para adquirir la misma cantidad pero ojo por 1,35 los correos electrónicos que el ministerio de transportes ha recopilado para su auditoría y a los que ha tenido acceso el confidencial que es el medio en el que me estoy basando en este momento muestran las advertencias que realizó un alto cargo ante esta diferencia de precios os podéis agarrar estoy leyendo literal os podéis agarrar al asiento acaba de entrar esto escribió el 23 de marzo de 2020 el entonces secretario general de puertos del estado Álvaro Sánchez Manzanares a otros miembros de su departamento tras recibir la oferta más barata es vomitivo señoras y señores les pido que hagan una regresión en el tiempo que recuerden donde estábamos aquel 23 de marzo de 2020 es vomitivo es tristísimo que mientras creo que la audiencia lo sabe soy médico de familia y me dedico desde hace muchísimos años a cuidar de mis pacientes y en ese momento jugándome todo el equipo no solamente yo lógicamente todos los médicos todas las enfermeras todos los celadores los conductores de ambulancia la UME en fin muchísima gente jugándose el tipo esta gente su único objetivo era llevárselo muerto por eso una oferta más barata no interesaba porque a menor volumen de contratación menos mordida y entonces ahí yo entiendo que para no ser maniqueo y centrar yo entiendo que en ese momento hay mucha confusión hay una demanda social de mascarillas cuando dijeron que no eran necesarias después eran imprescindibles las de Madrid como eran de las caras las FPP2 no valían entonces bueno todo este tipo de sandeces eran insolidarias eran insolidarias porque claro oiga pero si es que no tengo otra me quiere usted dejar en paz que es la que tengo y reutilizada mejor que ninguna o que un en fin o que un pañuelo en la boca bueno mientras España estaba en estas nuestros cadáveres se acumulaban en el palacio de hielo donde las funerarias no daban abasto para incinerar a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros hijos esta gente lo único que quería era llevarse nuestro dinero porque el dinero público no existe el dinero público es dinero privado afanado por el Estado amigotes gente con con estafas penadas gente que no tenía una empresa tenía un chiringuito de de venta de no sé qué pero como es amigo del Salvador y ya de turno hay un contrapunto lo decía Don Frank hace un momentito el la constitución en el sentido se cumplió el 149.16 se cumplió en algunas cuestiones se cumplió en el sentido de que el Estado el chularca de la Moncloa y sus ministros secuaces se arrogó todas las competencias en materia de residencia de gestión competencia pero no responsabilidades claro eso es cuando se dieron cuenta de que eso era ingobernable claro sin a ver sin dejar o sea desde un punto de vista legislativo normativo ellos no se apean de esa posición por eso siguen comprando material a Mansalva y siguen enriqueciéndose ellos sus amigos y sus familias lo que hacen es que echan a la administración siguiente en este caso a las regiones la responsabilidad de gestionar la asistencia a las residencias la asistencia médica ¿cuánto tiempo pasó de eso? ¿cuánto tiempo pasó de eso? lo suficiente como para hacer una red de tráfico de influencia que ha acabado con todo esto que estamos contando el torre la Marisú la Marisú que es Hacienda el ojo que todo lo ve si la firma Hacienda no se mueve nada y ya hablaba con Marisú ¿para qué? para que liberara las cantidades que hay que pagar a los proveedores amigos para que después llegaran las coimas me ha servido en bandeja el gran Juan Jara la siguiente noticia que tiene que ver con la tira cómica de Sánchez y familia hablaba de Hacienda y de firmas es que como me lo ha servido Jara la jueza del hermano de Sánchez pide a Hacienda la identidad del inspector que justificó sin pruebas el aumento de los 1,7 millones la magistrada Beatriz Viedma titular del juzgado de instrucción número 3 de Badejoz ha solicitado a Hacienda que revele el nombre del inspector de que indagó en las infinanzas del músico David Sánchez ya saben hermano del chularca de la Moncloa término ya acuñado en este programa por Juan Jara el funcionario mandó a la juez un informe donde enumeraba los ingresos económicos del hermano del jefe del ejecutivo pero ojo se negó a firmarlo algo inusual en este tipo de documentos en el dossier que publicó en su momento en exclusiva el debate y nosotros dimos cumplida cuenta de él se dio por acreditado el aumento patrimonial del músico pero al mismo tiempo se firmó y se afirmó en no ser constitutivo de delito alegando que la agencia tributaria prioriza fraudes más complejos eso que se lo digan a los contribuyentes que compran tres pilas de más y le hacen una paralela en concreto la jueza ha pedido la identificación completa cargo que ostenta y su firma digital de la misma manera reprocha que inicialmente no se incluyeran estos datos en el informe a diferencia del resto presentados por dicho organismo en investigaciones de delitos contra la hacienda pública todo claro y diáfano verdad ha estado rápida ahí la jueza y tanto quien ha justificado esto quien ha sido el máquina acabo de hacer un número rápido le va a gustar a usted don Frank dígame se supone que el músico del siglo XXI este talazagra el del concierto vasco esto el Tchaikovsky Mozart Beethoven pecata minuta al lado de este fenómeno bueno pues si no hubiese gastado nada para tener 1.7 millones de patrimonio tendría que haber trabajado 31 años correcto correcto entonces nos los ha trabajado de donde le viene el patrimonio te doy un dato de la saca la saca familiar la saca la saca de papá Sánchez la saca de Begoña Gómez la saca de los españoles 1.7 pero no hubiera llegado a trabajar los 31 años hubiese olido yo con ese dinero hacia tiempo que habría de trabajar no no hubiese olido a putrefactina datos que os voy a dar porque tiene tiene que comer y no hubiera llegado a conseguir ese 1.7 se hubiera quedado en 1.3 o 1.4 doy más datos sobre este asunto miren el músico es que claro esto cabrea hasta la profesión tiene guasa estas palabras cabrean enormemente el músico amasó gran parte de su fortuna durante la pandemia su patrimonio se disparó en el año que estuvo de excedencia entre el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y los meses que posteriormente se cogió en el marco de una baja paternal que disfrutó en Tailandia durante este periodo agárrense los machos sus bienes pasaron de 261.000 euros a 1,7 millones de euros cabrea ¿verdad? una baja paternal o maternal en España salvo error mío son cuatro meses si no un año o sea pero es que a esa baja paternal que presuntamente pasó en Tailandia presuntamente tiene un cargo a una tarjeta de papa de 70 y tantos mil euros que eso supongo que también tendrá que dar cuenta al fisco y si no la propia madre es que no me lo gasto yo no me llega yo ni ni en calderilla pero fijaos voy a dar un dato este señor que yo antes decía que si vivía aquí vivía allí vivía más allá está casado en separación de bienes ¿a que no saben por qué régimen está casado en separación de bienes? por el régimen austriaco ¿qué les parece? que también ha vivido que también ha vivido en Salzburgo que cosmopolita es el tío se casa con una japonesa tiene pisos en San Petersburgo tiene el concierge ¿cómo se llama el acuerdo económico de separación de bienes? separación de bienes en Austria a mí me parece muy cosmopolita el tío y tiene casas por todas partes hombre claro la de Portugal está no sabemos cómo las ha pagado pero sí pero podéis explicarme aparte luego el tema de la paternidad pues bueno pues sugiere muchas dudas sugiere muchísimas dudas pero dejemos el tema ese que estamos hablando de menores y los menores no tienen culpa de nada los menores lo que se merecen bueno pues seguiremos naturalmente con la tira cómica de Sánchez y familia que da para mucho pero vamos de 265 mil euros a 1,7 millones hombre el que tenía que haber hecho la cátedra para conseguir fondos públicos no era la santa del presidente sino el hermano del presidente que es el tío que verdaderamente sabe espera espera que lleguemos a conocer las cuentas de la santa al presidente porque esa es una de las cuestiones que una de las acusaciones particulares en el caso que se sigue en el tribunal en el 41 de la plaza de Castilla contra la señora Gómez ha pedido han empezado ya a pedir las cuentas de la señora Gómez he leído en algún medio no recuerdo cuál y me disculpan ustedes pero que Begoña Gómez es titular de 10 inmuebles 10 viviendas eso eso se llega a publicar en algún medio o sea no es reciente hasta hace una temporada eso hace por lo menos un año que se llega a publicar 10 vamos a poner un precio medio de 250.000 estamos hablando de 2,5 millones de pavos en patrimonio inmobiliario que cuidado que no tenemos ni idea de si hay criptomonedas digo que no lo sabemos pero ahora no eres nadie si no tienes pero lo intuimos que también puede ser parte de la herencia de su padre no esto es previo el papá ha fallecido hace poquito puede hacer una donación en vida claro que no sabemos si era sucia a ella si sabemos que hacía las cajas de los locales era la contable no no la cajera ah era la cajera la contable lleva la contabilidad la que cuenta los billetes de a ver cuánto hay en la caja después de que las chicas han hecho los servicios las chicas o los chicos de la sauna gay porque el padre de Begónia Gómez tenía una cadena de saunas gays muy célebres en Madrid y parecía que ella no llevaba la contabilidad hacía la caja era que oye aquí tenía que haber 2000 pavos y solo hay 1900 niña tú te vas a estas cosas ¿no? de llave esto lo ha contado una de las chicas que trabajaba en una de estas saunas además está todo publicado en prensa claro o sea yo o sea realmente mi información es de lo que oigo veo tal en los medios de comunicación publicados en esta democracia que lo sigue siendo bueno pues la verdad es que en los días siguientes la actualidad promete también sobre la tira cómica de Sánchez y familia permítanme que dé un giro para poner nuestros ojos en la inmigración ilegal España desbordada comunidades autónomas pidiendo auxilio a un gobierno que hace caso omiso venimos contándoselo a lo largo de todo el verano venimos escuchando gritos de auxilio de diferentes comunidades autónomas estamos también hemos podido constatar a lo largo de toda la temporada desde un programa de referencia en sucesos que es la huella del crimen la relación que hay entre la inmigración ilegal y las tasas de criminalidad pues bien miren Sánchez reduce de 11.157 a 3.641 los inmigrantes expulsados al año por un delito grave desde que gobierna que pretende que nos mate bueno ya nos están matando claro no es delito de odio es contar la verdad proseguimos el otro día alguien me cuenta de buena fuente que parece ser que vamos que es que la propia gendarmería marroquí o la autoridad penitenciaria marroquí ha declarado que este año solo en lo que llevamos de 24 ha puesto con pasaporte en la frontera camino de España a cerca de 3.000 presos peligrosos con pasaporte y no se hace solo en el 24 desde que empieza esta política que empieza con Pedro Sánchez hace unos 5 o 6 años se calcula que hay unos 27 o 28 mil individuos que salen de Marruecos de las cárceles para que no tengan que hacer gasto los marroquíes por ditos nos lo mandan aquí a nuestras calles claro los antecedentes penales en Marruecos no sé cómo están los convenios internacionales en esa materia pero aquí dice oye entra por la puerta tiene pasaporte están por nuestras calles dando palos pudriendo Cataluña pudriendo Barcelona que está infectada es una ciudad de Mad Max buena definición es una ciudad absolutamente destrozada el otro día contaba una anécdota alguien que está grabado rodando ahí una película sale a dar un pasel y le roban el reloj o sea es pues lumpen y el número de violaciones es que quiero decir el distrito televisión sabe mucho del índice de criminalidad en España y cuenta cada día ¿no? sucesos y noticias que tienen como protagonistas a inmigrantes ilegales que por cierto una se pregunta por qué no han sido deportados del país cuando son multireincidentes como el de Gata de Gorgos un tal Mohamed que llega a España que es ilegal que viene a Gata de Gorgos desde Cataluña que está ocupando una finca que está robando que está traficando con drogas que ya tiene antecedentes y finalmente termina matando a un hombre por la espalda con un bate de béisbol luego llega el cretino del juez y dice que no se puede relacionar la muerte pero eso ya es otro asunto son cretinadas de los jueces de España cuando te asomas a la realidad española no voy a dar en fin digamos parajes concretos pero podemos estar hablando de la costa gaditana que me es familiar la costa de Huelva que me es familiar o la comunidad de Madrid que son zonas donde yo por un camino o por otro estoy todo el mundo sabe que ese se dedica al narcotráfico eso es cierto todo el mundo sabe que un día a la semana en tal playa entre las 7 de la mañana y las 9 hay una narcolancha y hace un desalojo de material ¿por qué no está ahí la Guardia Civil? ¿por qué no está ahí la Armada? ¿por qué no hay alguien haciendo algo? ¿por qué el CNI no averigua de dónde vienen los cayucos y los vuelan a origen sin personas dentro? se llama sabotaje se llama inteligencia militar esto suena para los modestos españoles que estamos en casa puede sonar duro pero es que esto es así el Imperio Británico lo sigue haciendo muy bien y a sus enemigos los combate donde haya que combatirlos ¿y por qué España no hace nada? porque tenemos al traidor centrado en el eje de nuestras instituciones públicas se llama Pedro Sánchez y es un traidor a España y tiene que pagarlo no solamente desde el punto de vista político por supuesto no tiene que pagarlo penalmente y tiene que pagar todas las fechorías que nos está haciendo porque son tantas que son incontables y además si una es grave la siguiente es peor esto de reírse nosotros lo del Falcon que es incómodo el Falcon no incómodos son los sillones de la sala de espera del Hospital de la Paz por ejemplo con 300 personas a la hora incómodo es el tren que va a Extremadura que se para todos los días ¿qué tren? ¿qué tren? el que tarda 8 horas en hacer 200 kilómetros el que tarda 8 horas en hacer 200 kilómetros claro por llamarle algo claro es un tren pues eso por llamarle algo la invasión continúa no somos los únicos que hablamos de invasión la presidenta de Cruz Roja en la isla del Hierro ya habló de una invasión en la isla dejamos Canarias dejamos Ceuta vámonos a Ibiza verán ustedes ha tenido lugar esta madrugada ha llegado a Ibiza la mayor embarcación de la historia de la inmigración balear con más de 100 inmigrantes entre ellos dos mujeres y un bebé ayer amigos les teníamos que contar el asalto literal al aeropuerto de Barajas el pasado domingo cuando unos 85 90 inmigrantes magrebíes estaban pidiendo asilo en España y tuvo que actuar la policía asilo en España sinceramente y 100 y 100 acaban de llegar hoy esta madrugada disculpeme a Ibiza de Formentera también le hemos hablado en este programa a ver que las redes de las mafias de la inmigración ilegal están redirigidas hacia las Canarias y hacia España está claro porque están entrando hasta inmigrantes pakistaníes ojo inmigrantes pakistaníes que realmente pueden necesitar salir de su país para buscarse la vida pero lo que está entrando aquí en España no es inmigración ni son inmigrantes yo creo que tenemos que empezar a discutir ese tema y bastante en serio y no dejar y dejarnos de los maniqueísmos de la izquierda porque claro aquí cuando uno empieza a hablar de la África negra ya te acusan de xenófobo cuando empiezas a hablar de marruecos igual es que yo no puedo entender como un régimen semidictatorial como es el marroquí puede construir estadios de más de 500 millones de euros estadios de más de 500 millones de euros y no tener para darle un misero empleo a su población porque yo no yo no me creo yo no me creo por mucho por mucho que me cuente la corresponsal de copia la cual conozco en la zona por mucho que me cuente yo no me creo que 3.000 personas pasen la frontera por una necesidad de hambre por una necesidad de hambre yo creo que hay algo más implícito detrás de esa inmigración antes no sé si era don Juan o era usted misma la que hablaba de los 3.000 delincuentes marroquíes que habían entrado por las fronteras hoy el gobierno gallego se estaba quejando al gobierno central de que los adultos que le habían que les habían tocado por el reparto dentro de los x que había había 20 o 30 menores que qué carajo era eso tenemos al presidente canario a la gresca con el gobierno que dice que no va a coger ni un solo mena más y que va a llevar al gobierno a los tribunales y a las ONG les ha advertido también clavijo que bueno después de hacer el ridículo en la foto con Sánchez que le tomó el pelo y está diciendo a las ONG que no piensa y luego llega Sánchez con los datos que hemos conocido hoy del paro de los cuales el ministro cuerpo sigue sacando cuerpo y los más de 4 millones de paros que hay en España y ofrece 250.000 puestos 250.000 puestos de trabajo en el África Negra esto es una tras otra vamos a analizar el fenómeno analicemos el fenómeno y reconduzcámoslo fijémonos en el espejo de Italia Canarias reafirma su postura señoras y señores y analiza acciones jurídicas tras el pacto migratorio el presidente de Canarias Fernando Clavijo ha asegurado que estudiarán todas las acciones jurídicas posibles ante la falta de un acuerdo que ofrezca una solución a la crisis migratoria que atraviesa la región hemos también ordenado a los servicios jurídicos que analice todas las acciones jurídicas posibles que pueden ir desde las administrativas hasta las constitucionales o penales de tal forma que empieza a analizar así lo ha confirmado después de la celebración del pacto migratorio donde ha insistido en la importancia de alcanzar un gran acuerdo político y ha estado al gobierno a respetar los protocolos ¿por qué? porque da la sensación de que el gobierno de España entiende que los menores es responsabilidad de Canarias y los menores no están desamparados no están abandonados están bajo la tutela y la guardia del Estado entonces nosotros no vamos a ser cómplices de normalizar una situación de emergencia donde no se pueden garantizar los derechos del menor y a partir de ahora se van a tener que cumplir los protocolos para atender de manera y sobre todo para preservar el interés del menor por su parte el gobierno ha respondido al anuncio de estas medidas recordando al presidente de Canarias que quien votó en contra de la ley de extranjería fue su socio en el gobierno autonómico el Partido Popular y añado que Canarias avisa a las ONG que no sufragarán los gastos de los nuevos inmigrantes porque el acuerdo común al menos en este programa es que las ONG son responsables naturalmente de este negocio absolutamente miserable que está expoliando a España ¿no? Vamos a ver ¿cuánto tiempo llevamos hablando de que Canarias es la nueva Alampedusa? ¿Meses? ¿3, 6? Más Yo creo que más Yo creo que más Yo creo que hablamos de años también Acaba de decir nuestra compañera la locutora que el gobierno es de coalición ¿no? Coalición Canaria y Partido Popular Y recordemos que coalición Canaria es por el voto que ganó la moción de censura este individuo Bien Entonces resulta que el Partido Popular apoya a Coalición Canaria para el gobierno regional y llevan 6, 8, 9 meses tragando inmigración poniendo en grave peligro la estabilidad social de todas las islas canarias algunas especialmente dentro de ellas y el Partido Popular no ha dicho ni pío Y Coalición Canaria apoya al chularca de la Moncloa para que sea presidente y permita todo esto Pero es que voy a poner algo que es no es una exclusiva pero supongo que mucha gente que nos oye es que todas las altas instituciones de las islas canarias están en las fiestas que da el sátrapa de Rabat Están allí todos Todos trabajan para el rey de Marruecos y están en su nómina El rey que tiene mil caballos de pura sangre que hace estadios de 500 600 millones de euros para quitarle la final del 2030 al Santiago Bernabéu Y la Fórmula 1 Y la Fórmula 1 Eso ya pasa que está más complicado Eso ya lo tienes más complicado Bueno pues ese país que tiene 2 millones de hectáreas de plantación de estupefacientes Más de un millón de personas trabajando Que mete eso el 80% de lo que se produce se mete a través de nuestras costas gracias a que Grande Marlaska desactiva las unidades especiales de control de narcotráfico en la costa onubense y gaditana Oiga Pero si es que esto todo encaja Si esto es un puzzle de caja todo O sea Si es que este reloj era la hora perfectamente Bien pues ahí queda Permítanme que me dirija a todas aquellas personas que tienen artrosis en las manos Es una patología muy incapacitante Ustedes saben que existen muchos tratamientos analgésicos antiinflamatorios contraprotectores terapia física calor con baños de parafina fisioterapia se me ocurren muchísimos verán ahora ha surgido un tratamiento mucho más eficaz y es que es muy muy cómodo les hablo de los guantes de relax quantic nanotech en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax quantic nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis volvemos enseguida con Venezuela ya saben en el corazón de Distrito Televisión pero ojo el caso Pegasus que se reabre Francia está enviando más info a la Audiencia Nacional Sánchez tiembla volvemos enseguida PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año PULSEGURIDAD con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen pues vamos a ver si aprovechamos este último tramo del programa porque hoy teníamos desde luego además de la noticia de Pegasus y por supuesto toda la información que ustedes necesitan conocer de Venezuela y nosotros queremos compartir con ustedes pues aquí fiel como cada noche en el mundo al rojo pero hay algunas noticias la de Pegasus y también contarles hablarles de la nueva presidenta del Supremo y también del Consejo General del Poder Judicial compañeros muchas gracias os he llevado al error no estamos hablando de esta noticia sino de la nueva presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es un vídeo vamos a escucharlo Isabel Perello se ha convertido este martes en la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial según han acordado los vocales del CGPJ en un pleno celebrado en extremis tras varios intentos fallidos debido al enfrentamiento entre los bloques progresista y conservador Perello responsable en su mayoría de asuntos económicos ha tenido un perfil poco mediático durante los 15 años que lleva en el Supremo donde ingresó en 2009 un perfil que ha sido escogido tras 5 reuniones necesarias para que los 20 vocales 10 progresistas y 10 conservadores se pusieran de acuerdo después de que tomasen posesión el pasado mes de julio desde los 7 candidatos iniciales finalmente este martes han destilado las candidaturas de Ferrer y Perello para decantarse por la segunda he llevado al error a mis compañeros no quería dejar de compartir con ustedes esta es una noticia importante Fran Trejo además lo comentaba verdad al inicio del programa no sé que análisis os voy a rogar un análisis breve tenemos un último tramo del programa con mucha información a mi me sorprende que dentro de la más alta magistratura tengamos que hablar de magistrados de derecha de izquierda hasta donde yo sé hay 10 conservadores y 10 de izquierda por decirlo de alguna forma o que obedecen al gobierno lo que sinceramente no entiendo es como ha salido 16 o sea 6 conservadores que apoyan a una magistrada que pertenece a jueces para la demagogia digo perdón para la democracia aquí había un ítem sinpepinable pedido o impuesto por Sánchez que era que el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial fuese una mujer y así ha sido así ha sido una mujer aunque bueno yo tengo mis dudas yo creo que en este momento bueno pues Sánchez goza o va a gozar de todo el poder dentro de la justicia bueno ojalá don Frank se equivoque yo no conozco la trayectoria de esta señora lo que he leído lo poquito que he podido leer durante la jornada de hoy es que es una persona que tiene criterio propio a que sea una persona de izquierdas yo aunque parezca increíble es posible ser de izquierda y ser honrado es verdad que es algo inaudito infrecuente anómalo pero es posible entonces yo le voy a dar el beneficio de la duda yo soy de yo tengo dos pases el tercero ya ¿verdad Santi? al tercero ya no entonces si esta señora nos la va a jugar rápidamente se la va a ver el plumero en tres de pipas entonces vamos a confiar en que una persona que puede tener una ideología diferente a la mía pues lo haga bien vamos a vamos a verlo tiempo habrá de diseccionar la realidad voto de confianza de Juan Jara para la nueva presidenta Venezuela en el corazón de Distrito Televisión la dictadura chavista aumenta la persecución y ordena la detención de Edmundo González El Tribunal de Venezuela ha emitido este lunes una orden de arresto contra el excandidato de la oposición de Venezuela Edmundo González Urrutia tras aceptar la solicitud del Ministerio Público contra el opositor que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral dio la victoria al presidente del país Nicolás Maduro en unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional El Juzgado Especial I de primera instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos de terrorismo ha ordenado la detención de González Urrutia por los supuestos delitos de usurpación de funciones forjamiento de documento público instigación a la desobediencia de leyes conspiración sabotaje a daños del sistema y asociación según ha confirmado el Ministerio Público en su cuenta de la red social Instagram Maduro ha justificado esta orden de detención al considerar inadmisible que González no reconozca las leyes en referencia a su rechazo tanto a los resultados electorales como de las instituciones controladas por el chavismo que han avalado estos comicios como ha expresado Maduro durante un programa televisivo recogido por el diario El Nacional por su parte la líder opositora María Corina Machado ha asegurado en la red social X que el gobierno venezolano ha perdido la noción de la realidad por sus amenazas contra el presidente electo una acción que como ha afirmado cruza una nueva línea una noticia que comenta la extraordinaria activista Azabache muy buenas noches vaya tenemos otra vez problemas vamos a ver si es tu micrófono Azabache no sé si me escuchas a ver estoy probando no vamos a ver si sí ahora sí sí vamos a intentar recuperar esta esta conexión con Azabache una de nuestras colaboradoras favoritas es verdaderamente extraordinaria a través de ella estamos conociendo la realidad de Beneftuela que nos sobrecoge pasamos mientras tanto a el amplio ganador en las urnas pero supongo que a nadie le extraña que un dictador que un tirano detenga a quien le ha ganado sinceramente no me extraña nada era totalmente previsible una vez que el ganador no es capaz de hacer valer su posición a nivel internacional y a nivel interno pues todo todo esa cohorte de pelotas llenos de de gualtrapas aquí de chapas de coca cola por todos los lados de escarapelas pues lógicamente pues oye pues habrá que para seguir manteniendo al régimen y seguir llevándonos lo muerto con el narcotráfico y el terrorismo internacional pues habrá que detener al ganador recuperamos a Zabache ahora sí creo que está preparado este sonido a Zabache querida muy buenas noches buenas noches mis guerreros de luz amantes de la libertad un abrazo de corazón a corazón bienvenida a este tu programa cuéntanos cómo cómo se está viviendo en Venezuela esta noticia la orden de detención decía Juan Jara van a detener a la democracia así es la tiranía ataca de nuevo ese es el título sigue la cacería de brujas la represión avanza sin tregua hoy contra el presidente electo la gravedad de esto es impresionante y está delante de los ojos del mundo voy a subrayar por qué la tiranía supuestamente está acusando al presidente electo y lo repito mil veces si es necesario por usurpación de funciones forjamiento de documentos públicos instigación a la desobediencia de leyes conspiración sabotaje a daños de sistemas y asociación esto es la criminalización de la oposición política y de todo aquel que piense diferente la orden de detención contra González Urrutia es una táctica clara del régimen para eliminar los rivales políticos estamos en una tiranía la represión es sistemática es una estrategia del régimen para mantener el poder a través de la intimidación y la represión es muy importante que el mundo sepa que todo lo maneja el régimen en Venezuela no hay república no hay estado de derecho no hay poderes independientes no existe la democracia y el sistema judicial pertenece a todo ese ecosistema chavista donde tenemos por supuesto la constitución es chavista el tribunal supremo de justicia es chavista el consejo nacional electoral es chavista las fuerzas armadas son chavistas los medios de comunicación son chavistas o sea en Venezuela no hay justicia sino la justicia chavista y por supuesto todos siguen la orden desde la cabeza hacia adelante de toda la cúpula de poder nosotros tenemos que hacer un llamado internacional urgente para liberar a Venezuela esto es muy importante que la comunidad internacional condene acciones fechas límites medidas por los derechos humanos y la seguridad también de otros países ¿por qué digo esto? porque no está solo en peligro los derechos humanos que están violados desde hace 25 años en Venezuela y los crímenes de lesa humanidad sino que este sistema criminal es tan grande y tan poderoso por las fuerzas que convergen en él que la seguridad de todos los países a nivel global están en peligro y por eso debe ser un tema para todos por supuesto y repito que en Venezuela no hay Estado de Derecho la orden de captura es una prueba más que en Venezuela no existe la justicia independiente todo está secuestrado por el régimen como dije antes y pienso que cada nueva orden de captura es un clavo más en el ataúd de la libertad en Venezuela necesitamos ayuda no podemos solos y es a ver es vital que el mundo entienda que no son solamente 25 años de tiranía sino que esta gente el sistema criminal tiene más de 6 décadas ¿por qué? porque es la unión de Cuba con Venezuela ellos tienen tejido una red internacional inmensa donde los ciudadanos venezolanos no pueden es bueno no sé si es inocente o pensar que los ciudadanos sin armas sin nada pueden librar una batalla con un monstruo tan grande necesitamos ayuda necesitamos que todos a ver y esto lo voy a decir de corazón y voy a tratar de ser lo más sutil posible porque es un medio de comunicación pero ¿dónde está el Papa? ¿dónde están los gobiernos democráticos? ¿dónde están los organismos internacionales pro derechos humanos? ¿dónde está el mundo? ¿están asesinando personas y no pasa nada? Qué grande azabache el Papa diciendo tonterías para empezar en fin qué tremendo nuevo SOS que está pidiendo azabache a través del mundo el rojo para Venezuela también lo pide desde sus redes sociales que yo voy a solicitar ahora esas direcciones para que todos cada vez seamos más siguiendo Teres la voz de Venezuela gracias 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 de corazón arroba sabache online por favor necesitamos ser eco necesitamos convertirnos en un gran poder comunicacional porque los ciudadanos nada más podemos alzar la voz y presionar a quienes puedan hacer la vida de Edmundo González de María Corina de los ciudadanos de los militares de los periodistas de todos está en peligro incluyendo cada uno de los ciudadanos que están en los distintos países por la naturaleza del régimen los abrazo de corazón a corazón recuerden que la libertad es todo sin libertad no hay nada viva la libertad carajo ole que grande sabache gracias bella muy buenas noches es brutal esta mujer donde está el papa dice pues haciendo paparruchadas que bueno estás que te sales hoy estás como ha vuelto hoy estás de tu tierra este hombre pues hombre a veces se jubila porque no adhica ya porque no se va debería hacer un benedicto 16 claro me voy a quitar de en medio que ya no comparemos a benedicto 16 no pero hacer un benedicto 16 quitarse de en medio y dejar paso a una persona que tenga ganas de verdad de hacer las cosas bien porque es que es una vergüenza para un católico es una vergüenza tener a este paparruchas diciendo sandeces y haciendo catástrofes otro más mientras haya gente como los invitados de esta casa doña María José en España y en en Venezuela como Azabache yo creo que tenemos que irnos un poquito más optimistas que cuando empezamos porque mientras haya gente que ame la libertad por encima de los intereses particulares como dice don Jesús muchas veces decir la verdad tiene sus consecuencias en fin pues eso corre un serio peligro corre un serio peligro parafraseando a Jesús Ángel Rojo correcto corre un serio peligro pues de que pues de que te de que te extorsionen de que te manden a los inspectores de Hacienda en fin de que te maltrate el sistema de que civilmente intenten matarte o incluso físicamente como ha habido Alcuadras Caminito de Venezuela vamos es la canción del verano con la cual yo he frivolizado un poco pero los ciudadanos que vienen del futuro nos advierten ojo señoras y señores recuerden como hemos empezado el programa seguimos en Venezuela Estados Unidos confisca el avión de Maduro en la República Dominicana Estados Unidos ha confiscado este lunes el avión de Maduro que se encontraba en la República Dominicana en Dominicana perdón y ha sido trasladado hasta el aeropuerto en Florida en lo que viene a ser una nueva escalada de las sanciones de Washington sobre las autoridades del chanichavismo se trata de un hecho inaudito que parece ser manda un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley de que nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses ha dicho un alto funcionario del gobierno en declaraciones a CNN la aeronave presidencial está valorada en 13 millones de dólares se lo doy así como dato que analizáis a través de este gesto son peanuts que compren dos falcons uno para el tirano Pedro y otro para el tirano Nicolás van a decir que Nicolás ha un descuento por en el banco del Vaticano 800 millones de dólares pues eso es el peanuts pero yo quería decir una cosita al respecto a lo que estaba comentando Azabache es decir al pueblo de Venezuela actualmente y tal como está la geopolítica internacional el único que lo puede salvar es el propio pueblo de Venezuela ni la Unión Europea ni España ni Naciones Unidas van a mover una sola pestaña por Venezuela y luego hay otra de las cuestiones muy importantes y yo es algo que le aconsejo es decir hay que hacer un gobierno paralelo en Venezuela es decir Edmundo González y María Corina Machado tienen que montar un gobierno porque son los verdaderos ganadores de las elecciones y en el momento que monten un gobierno habrá países que empiecen a reconocerlo y habrá instituciones públicas que empiecen a estar a su lado tienen que montar un gobierno en otra parte de Venezuela el gobierno legítimo y democrático de Venezuela para que se vea la diferencia con respecto al gobierno del tirano Maduro es una buena idea me parece bien yo lo voy a repetir de continuo no, no me parece brillante y me parece bien traída ahora si todo lo que los Estados Unidos de América el sheriff de Occidente puede hacer a favor de la democracia en el cono suramericano es quedarse con el juguetito de Nicolás esto da idea del nivel de deterioro cognitivo del presidente Biden es mucho peor de lo que parece pero vamos a ti quien te aconseja Pepe Pepe a ti quien te aconseja vamos a quitarle el avión a Maduro oye pues ya por el mismo precio llévate el Falcon de este a ver si yo que sé no porque no se echan pero se llevaron lo que había dentro la pregunta es la pregunta es que había dentro se llevaron lo que había dentro quien llevó el Falcon digo perdón quien llevó el avión de Maduro en Dominicana quien llevó claro quien yo lo llevó a Dominicana es que todo pasa en Dominicana eso mismo pensé yo ayer cuando conocí la noticia todo ocurre en Dominicana Rubiales ¿dónde se fue? Dominicana Pepe Bono Dominicana Zapatero ¿dónde está el Zapatero? Felipe González el de las mascarillas Dominicana Pepe Alcón hijo de Pepe Alcón Javier el Hidalgo Dominicana vuelos del Falcon extras hasta 23 es verdad que llevaba el avión de Maduro a Dominicana ¿qué hace en Dominicana? ¿qué hace en Dominicana? justo donde ha ido 26 20 y tantas veces el Falcon que no se puede echar para atrás los asientos no es requinable nuestro cuerpo lo quiere cambiar el cuerpo de hombre y se han ido a la República Dominicana en 23 ocasiones de esta guisa oiga así qué dolor de espalda bueno permítanme esto ya es para reír no sé ya es para reír porque es que es que no podemos con más de gracias que vayan al quiropráctico esperen vaya cuerpo de hombre esperen esperen anda que el ministro cuerpo la madre o hombre de cuerpo ay señor Maduro cuerpo Maduro señores por favor se lo ruego perdón Maduro adelanta por decreto la Navidad en Venezuela Sánchez está a punto de hacerlo en España así son los dictadores verán dice el impresentable Maduro en fin este asesino en septiembre ya huele a Navidad huele a Navidad y por eso este año en homenaje a ustedes en agradecimiento a ustedes voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre lanzó el presidente y es que no es la primera vez que Nicolás Maduro adelanta la Navidad en Venezuela en 2020 anunció el inicio de la fiesta el 15 de octubre como maniobra para desviar la atención pública de los graves problemas que atravesaba el país durante la pandemia el año siguiente en redes sociales comunicó la llegada anticipada de la Navidad el día 4 de octubre así que no solamente es un asesino es que está atarao pues a ver si realmente llega Papá Noel y se lo lleva a ver si lleva Papá Noel y se lo lleva no yo mando a los tres reyes magos que van a ser más eficientes bueno los cuatro juntos yo lo que pregunto y para hacer de nieve que ponen cocaína estás tremendo ¿hacer barbaridades? en octubre en octubre es primavera en Venezuela yo entiendo que se va al 25 en lugar de venir como el famoso famoso anuncio del turrón vuelve a casa por Navidad eso es pues este se marcha por Navidad y la quiere adelantar porque sabe que cuando llegue la Navidad no va a estar no va a estar puede ser vamos a cerrar el programa de hoy lo vamos a hacer con el caso Pegasus anda que no se ha ofrecido información ¿verdad? de este caso durante muchos meses aquí en el mundo al rojo el caso del espionaje a Sánchez con Pegasus se reactiva señoras y señores Francia envía nueva información a la audiencia nacional el caso del espionaje al teléfono móvil le recuerdo del presidente del gobierno con la aplicación informática israelí Pegasus se ha reactivado tras un segundo envío de información de Francia a la audiencia nacional sobre el primer envío dimos cumplida cuenta en este programa el titular del juzgado central de instrucción número 4 José Luis Calama acordó en abrir reabrir esta causa donde se investiga también el espionaje a los móviles de los ministros de defensa Margarita Robles Fernando Grande Marlaska y Luis Planas interior agricultura y defensa el primero de Margarita Robles respectivamente cosas que les tenemos que contar fuentes de la investigación consultadas por Libertad Digital que es el medio en el que me estoy basando afirman que Francia efectuó su segundo envío de información a la audiencia nacional antes del verano el centro criptológico nacional ya ha terminado su primer informe pero el instructor de la causa ha solicitado un segundo informe complementario con los nuevos datos aportados por las autoridades galas en esta investigación se pretende averiguar quien fue el autor del espionaje al presidente del gobierno y a los ministros pero también el contenido de la información espiada a día de hoy tanto Francia como España siguen la pista de Marruecos en busca de indicios que apunten a este país como posible autor del espionaje con Pegasus como todo lo francés sea así de corto realmente tienen un problema de próstata la eyaculación de los servicios electos franceses en esta materia es muy pobre ¿para quién trabaja el servicio secreto francés? para Manolo Manolo Macron ¿no? que se da beso con el chularca de la Moncloa beso se da bueno los morros pero se dan besos se dan alazos se toquetean o sea son muy amigotes y el Manolo de París le va a hacer una faena al chularca de Madrid coña eso es mentira yo ya he dicho en este programa que no habrá informe parece ser que sí hay un informe que es raro que esto no se filtre sí eso es lo totalmente raro lo anómalo es que una información de ese tipo no esté filtrada a esta altura aparte que que es bastante grave porque si se pone de manifiesto que es Marruecos quien lo espió que toda la gente piensa que fue así o que presuntamente fue así entonces aquí va a tener que dar muchas explicaciones el propio presidente del gobierno en cualquier caso dicen que no se descartan novedades importantes en la investigación durante el mes de septiembre pero desde luego la hemeroteca está aquí para subrayar a Juan Jara que dice que él se ríe de janeiro sí no va a haber informe y el informe que haya será para hacerse unas carcajadas ni más ni menos ¿por qué? pues simplemente porque los intereses de los particulares están por encima de los intereses de los ciudadanos de Francia y de España o de Marrocos no existen la única forma de que hubiese un informe o hubiera una investigación sería con la desaparición de Moncloa obviamente política de Sánchez es decir si mañana hubiese elecciones y tuviese un gobierno nuevo probablemente sí que conoceríamos algunas cosas o vendría un idiota decir hombre no vamos a descrédito del país de meter en prisión mira la que se liaría como ha hecho Mariano con el tema del 11 de marzo te recuerdo que al expresidente Rato lo metieron en el coche sí los suyos los suyos Cristóbal te recuerdo que a Nicolás Sarkozy le hicieron lo mismo sí o sea te quiero decir que porque se le haga no pasa nada no pasa nada si realmente se le hace porque existen indicios o presuntos indicios tampoco pasa nada porque la justicia está para defenderse también de ella en cualquier caso todas las novedades sobre el caso Pegasus se lo vamos a contar aquí en el mundo al rojo se lo va a contar especialmente Jesús Ángel Rojo que aprovecho para informarles que en unos días el próximo lunes estará sentado aquí en esta mesa y al lado de la bola del mundo que descansar no sé si habrá descansado pero desconectar del programa entre usted y yo ya les digo yo que no pegado al programa cada día es vicio lo que tiene con la información Jesús Ángel Rojo el próximo lunes estará aquí muchas gracias señores por acompañarnos en este día ha sido un gustazo Juan Jara me ha encantado gracias por invitarme un placer gracias Flan Trejo muchísimas gracias nosotros nos vamos pero ya les digo siempre en este estado de cosas hay que cuidar de la salud porque si no cuidamos nosotros de nuestra salud quien lo va a hacer y sin salud ya les adelanto que no somos nada ojito con el colesterol que es una epidemia el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores ya lo saben que aumentan el riesgo de padecerlas algunos pues no no son modificables como por ejemplo nuestra edad o también los antecedentes familiares pero sin embargo en otros casos si podemos actuar por ejemplo manteniendo una dieta saludable un estilo de vida como Dios manda realizando ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuencima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroturrujo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es Señoras, señores buenas noches gracias por su atención mañana tenemos una cita nosotros aquí estaremos y les esperamos gracias 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 por ver el video.